Vamos a hacer ahora unas copitas que utilizan las cerezas, que es un fruto que durante todo el verano lo tenemos y que nos viene muy bien para nuestra mesa festiva. En este caso, primero las voy a hacer en compota y después van a llevar frescas como decoración. Pero lo primero que voy a hacer es esa compota y en este caso voy a elegir, por un lado, jugo de naranjas, 200 centímetros cúbicos. Y el almíbar lo vamos a hacer con el azúcar orgánico de chango. En este caso vamos a utilizar 120, 140 gramos. Es un azúcar totalmente orgánico, que nos mantiene todavía todo ese sabor de la caña de azúcar recién molida y de ese jugo de la caña de azúcar. Entonces el almíbar va a ser súper, súper rico y la cereza es en particular una fruta bastante agresiva. Es una fruta que tiene mucha acidez, entonces se va a combinar muy bien. Vamos a llevar sobre fuego y vamos a esperar que llegue el primer hervor antes de incorporarle las cerezas. Las cerezas las tenemos descarozadas. Vienen unos aparatos como para descarozarlas y si no con un cuchillo de oficio podemos pasarles por alrededor, quitar el carozo y dejarlas así listas. Y podemos aromatizar nuestro almíbar con alguna rama de canela. Lógicamente que si quieren le pueden poner alguna de las especias que tengan en su casa, anís estrellado, cardamomo, una raíz de jengibre, por ejemplo, cortada en alguna moneda. Pero lo que habitualmente tenemos es canela. Entonces separamos dos o tres de estas ramitas de canela seca. El resto recuerden enseguida mantenerla al abrigo de la humedad. Así que tenemos que volverla a guardar en un lugar seco. Y acá entonces vamos a colocar esas ramitas. Y vamos a esperar a que el azúcar disuelva y forme realmente un almíbar antes de incorporar las cerezas. Como el almíbar ya está listo, entonces vamos a incorporar las cerezas. Las vamos a mantener en el almíbar en una cocción de 7 u 8 minutos. De todas maneras siempre verifiquen cuál es el grado de madurez de las frutas. Están blandas ya como para comer directamente. Recuerden, en 3 minutos pueden estar listas. En cambio, si están un poco más rígidas, más turgentes, 7 u 8 minutos de cocción. Las llevamos, colocamos directamente dentro del almíbar y vamos a dejar entonces en esa cocción. Y después las vamos a enfriar antes de armar los vasitos para tenerlos listos para nuestra cena. Cuando la compota esté fría, entonces ya la ponemos en estos vasitos. Son las compoteras que ustedes quieran. Y entonces vamos a completar. Para tener algo crocante, tengo unas masitas vainillas o restos de bizcochuelos o genoises. Que ustedes seguramente saben hacer. Y si no, los recetarios del azúcar lo hemos hecho durante muchos años. Y esto le va a dar un poco de crocante que quiera muy bien justamente para combinar con la compota. Lo que le puse fue un poco de crema chantilly. Recuerden que la crema chantilly siempre la hacemos con 200 gramos de crema de leche bien fría. Y 30 a 40 gramos de azúcar impalpable chango. Batimos hasta que llegue a punto como para poder nosotros decorar. Y después lo que tenemos son algunas moras y algunas cerezas tan frescas en esta época del verano que quedan tan bien. Entonces vamos a colocarlas de esta manera. Y tenemos acá un macarón verde para darle un poquito de color verde. Y unos confites rojos para terminar después estos vasitos. Y así vamos a ir haciendo todos y los podemos dejar en la heladera listos hasta el momento de servirlos como postre. Y acá entonces tenemos este final de fiesta con estas copas de cerezas que están hechas en compota con jugo de naranjas. Con la masa crocante de vainilla y después una crema chantilly y las frutas frescas. Decoradas con los colores un poco que uno utiliza para el fin de año. Súper ricas, súper veraniegas y que las podemos utilizar en cualquier momento. Para cocinar siempre elijan azúcar chango porque realmente todo sale mucho mejor. Aquí está la prueba. Con azúcar chango compartimos dulzura de corazón a corazón.